Estamos rimando el arte que se escribió Ya no más necesitaba el flow Para poder empezar a expresar Y compartir una nueva forma de sentir Hay una humanidad que se tiene que vacunar Pero no es del dicho, es de conciencia Porque la sangre siente la inocencia Que nos va a dar un camino de liberación En donde se encuentra el niño Que nos va a dar la forma de vivir El recuerdo de sentir Hay que renacer para jugar con las reglas de la existencia En este juego de la vida En donde hay una humanidad Que ya está perdida en tanta pantalla de alta resolución Y ya no juega en la calle, en la vida, en su creatividad Laten para encontrar la aventura de la existencia Que son las experiencias que nos van a regresar Una nueva forma de cantar, de rimar, de juntar, de plegar, de escudiñar Una nueva forma de encontrar la verdad Y la verdad flota como las nubes Y se encuentra interno Porque la revolución es personal Bien lo dijo Gandhi El cambio en general requiere el cambio en particular Y hay mucha gente hablando basurita Que se tiene que reciclar Hay que encontrar palabras que den libertad Que despierten la conciencia de verdad Es tu verdad, es tu don y tu virtud Que se tiene que escudriñar dentro de ti En donde se encuentra la verdad Y es relativa, subjetiva Cada que tiene su universo y su manual Para poder vivir Al ritmo de la tierra Del viento, del agua y del sol Que fluye como el viento Claro como el agua Poderoso como tierra Grande como el sol Que caminamos hacia la evolución En el ritmo y la forma del caracol Muchas gracias por estar aquí Por sentir más allá de lo establecido Y hay que aprender a ver lo que hay detrás del telón Porque ya se cambió la dirección Para generar más vida Y nos muestre otra realidad de conciencia Hay que escribir tu realidad Porque cada quien es el arquitecto a su destino En tu cuero lo hallarás como dice mi mamá Es tiempo de volver a los básicos del arte Las rimas que presentan Este sentimiento que nace Hasta perdí una llamada Gracias por estar aquí Estamos a un clic de distancia Me siento extasiado Feliz Realizado Porque me siento contento Me siento bien Generando energía Estamos a un clic de distancia Nos vemos Yo soy Juan Gracias 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 Gracias